Nadie sabe lo de nadie, dice el refrán popular. Muchas veces las personas se ahogan solas en sus problemas hasta que llegan a un grado de depresión donde las ganas de lucharle a la vida se acaban. Los más graves son los líos del corazón y peleas de pareja. Estos duelen más a hombres y mujeres. Antes, la colaboración de un señor taxista fue clave para evitar que una señora de 24 años acabe con sus problemas sentimentales en el fondo del río Chiche. La pasajera pidió que la dejara a la altura del puente nuevo, pero el taxista sospechó que sus intenciones no eran buenas. Estaba llorando y le pareció extraño que se quede en el lugar. Se quitó por seguir sus pasos, por suerte apareció un patrullero y la acción conjunta evitó una desgracia. En algunos casos se han cogido cuando han estado pasando ya la baranda. Los uniformados verbalizaron, ella les escuchó y se dejó caer en el asfalto. Fueron segundos claves para ganarle a la muerte camuflada en depresión. Estos eventos se dan específicamente por problemas sentimentales, problemas de autoestima y problemas familiares. Según el comandante del distrito Tumbaco, una persona por semana es salvada de las garras de las alturas del Chiche. El factor duda juega a favor de los uniformados, segundos fundamentales que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí hay que entender que la familia es un pilar fundamental en toda persona. Y toda familia tiene que conversar, problemas, soluciones. Mientras en el sector de Chiyogayo, un adolescente de 17 años de edad fue encontrado colgado de una viga de madera. Utilizó una cuerda para suspenderse y huir supuestamente de sus dolores del alma. La chica de sus ojos acabó con sus sueños. El tiempo solo le alcanzó para despedirse de sus amigos y familiares en un mensaje dejado en Facebook. En que te informó, Iván Casamen. ¡Gracias! ¡Gracias!